Se arrepiente uno de ser el líder de una institución tan prestigiosa o de un equipo tan prestigioso como es el atleti. Hay algún momento en el que uno duda. En momentos duros pasas, al final las cosas no siempre salen bien. Hay momentos que ganas muchos partidos, hay momentos que no. Evidentemente cuando ganas también te alaba mucho, cuando no también puedes ser el foco de las mayores críticas. Pero bueno, yo creo que forma parte del deporte y es importante que en la cabeza los sepas llevar. Ni darle mucha importancia a unas ni a las otras. Al final y al cabo aquí hay partidos cada tres días o cada siete y lo importante yo creo que cuando estás en la élite es sobre todo el saber vivir con el error. Cuando estás en categorías más abajo al final tú fallas un pase no pasa nada, fallas un gol no pasa nada, nadie te va a dedicar al día siguiente, no vas a salir a los periódicos ni vas a ver la imagen en la tele. Cuando estás arriba sí. Y un poco saber vivir con eso es importante a la hora de no venirte abajo, lo que influya demasiado negativamente. Entonces, bueno, creo que no sé si se debería enseñar. Es posible que el deporte pueda avanzar también ahí. Enseñar desde a los chavales que se les ve que puede llegar arriba lo que pueden tener a él. Porque al fin y al cabo tú llegas arriba y te lo encuentras. Normalmente no te han preparado para ello. Vas llegando, va, está todo bien. El domingo perdiste en Juveniles o en el no sé qué. Bueno, tampoco pasa nada. O fallaste un pase o un gol cantando. No pasa nada. Pero de repente al día siguiente, como fallas, estás en la portada del periódico que han leído no sé quién y en todas las teles. Entonces, yo creo que el deporte ahí debería avanzar. Porque es una pena que tú estés 10 o 12 años preparando a un chaval. O ese chaval preparándose para llegar arriba y luego eso no lo sepa asimilar. ¡Gracias!